¡Ey! ¿Qué? ¡Más este vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Knack 2! Y estamos aquí, como sabéis, en la fortaleza de Katrina, ¿vale? Estamos, pues, intentando ver qué hacemos por aquí, ¿no? A ver si conseguimos entrar, a ver si nos dejan entrar por aquí Y, bueno, realmente ya hemos visto que nos dejan entrar Así que habrá que ir a la fuerza un poco, ¿no? Eh... Bueno, pues eso, pues vamos a entrar aquí a la fuerza Vale, ¿me puedo enganchar ahí arriba? Curioso, curioso, pero antes déjame ver ¿No hay cosas por aquí? No, no hay cosas por aquí Vale, ¿puedo subirme aquí? Ah, vale, ¿puedo hablar de R1? Vale, 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 vale Vale, para que me suba Y ahora puedo moverme Anda, mira Anda, mira, que por aquí tenemos un cofre de tesoro Nada más empezar a nivel Oye, pues, eh, mola Mola Vale Eh... Curioso, curioso el funcionamiento de esos De esas plataformas o lo que sea Vale, tenemos reliquia de esmeralda Y es lo único que nos sirve, por cierto Tengo ya el medidor de combos ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que ya tengo todos los artilugios del juego De hecho, el medidor de combo debería aparecer arriba a la izquierda A ver No aparece, supongo que ahora cuando entremos en combate o algo Aparecerá algo Eh... vale A ver, ¿se hago aquí el golpe con el cuerpo? ¿Pillo los cristales de arriba? No lo sé Eh... vamos a pillar ahora este de aquí Eh... Vamos a venir para acá, ¿no? No sé cuál es la diferencia entre uno y otro, la verdad No sé cuál es la diferencia entre uno y otro Ni idea Esto... ¿qué hace? Vale Vale, eso hace algo que... He hecho bien en activarlo ahora Vale Vale, parece que caen al pasar por encima Vale, pero caen por un tiempo No caen para siempre Eh... ¿Podría tirarme yo aquí abajo? Pregunto ¿Hasta qué punto puedo ir yo por ahí abajo? No lo sé A ver, ¿esto dónde nos lleva? Vale Vale, esto nos lleva por aquí Entiendo que esto es un camino Principal, ¿no? Y esto Nos puede llevar aquí a la parte derecha, ¿verdad? Vale, efectivamente Esto nos lleva a la parte derecha Donde tenemos esto de aquí Eh... hay una palanca Hay un cristal por allí Y no sé si había un bicho o algo Creo que había un bicho Pero vamos Eh... Y por abajo No parece en principio que se pueda ir Vale Y aquí hemos llegado A ver Aquí hemos llegado Eh... Sin necesidad de coger el otro Que era específico para venir por este lado O al menos eso parecía No sé, es un poco raro A ver Engancho aquí Vale, ahí veis el medidor de combos Vale, veis que ahora mismo está en 5 Si no recuerdo mal Vale, acabo de perderlo porque me han golpeado Evidentemente se pierde cuando te golpean Vale Eh... Eh... Me ha matado ese robot No me preguntéis cómo Porque no lo sé muy bien La cosa es que Eh... La cosa es Si no me equivoco Vale Que cuanto más golpes das Más daño haces Es decir, si tenemos un combo de 100 Por ejemplo Pues prácticamente voy a matar a los enemigos de un golpe Si no recuerdo mal Vale Creo que esto funcionaba así Vale, ahora mismo estamos en un combo de 15 Eh... Hombre Para aumentar el combo Evidentemente la andanada de puñetazos Pues es algo que Puede venir muy bien, ¿no? Sin duda Me ha parecido ver un robot ahí Sí Me ha parecido Eh, cuidado Cuidado Vale Me echamos aquí otra vez Vale He perdido un medidor por darme con la barrera, tío En serio Un poco lamentable eso, eh Vale, vamos a pillar aquí el supermovimiento Vamos a empezar aquí a tirar por mentas Que esto Esto sí calienta, eh Esto calienta bastante Más enemigos Más enemigos Más enemigos Más enemigos ¿Hay más? Pensaba que van a salir más Por aquí Cosas ocultas Eh... No Cosas ocultas no Cristales sí Y reliquias también Vale Vale, por aquí hay más cristales Se puede ir por arriba Eh... Se puede y se debe, ¿no? Es por arriba No No se debe ir por arriba Arriba lo que tenemos es un cofre Lo importante está por aquí Por cierto Ya lo veis ahí Tenemos cinco puntos Cinco puntos A ver Podríamos hacer esta mejora No Eh... Con cinco puntos podemos mejorar O esto Y aumenta la habilidad De eludir O el golpe final De la andanada De puñetazos Creo que los nueve Creo que lo mejor sería guardarlo Y aumentar por ejemplo El tiempo de aturdimiento De... Del boomerang Que creo que es Bastante clave Pillamos eso por ahí Vale Vamos No se por donde vamos Eh... No, no se muy bien Por donde tenemos que ir Eh... ¿Eso rojo hace algo? Sí Eso rojo ha hecho algo Ha abierto esto Vale Este va a abrir aquí Vale Hay que ir viendo los mecanismos Hostia Casi me... Casi me como la barrera esta A ver Este que activa Activa ese Y deja abierto Este de aquí atrás Vale Muy bien Me parece perfecto ¿Y ahora qué? Y ahora se activa esto de... Pasa algo nuevo Bueno Pues hemos acabado llegando No me preguntéis cómo Vuelve el náquil de cristal Vuelve el náquil sigiloso Vale Vale Me mola Transformación Arre 1 Sí, ya lo sé Vale, a ver ¿Por aquí hay algo? Porque igual hay algo Para ver por aquí Incluso Ya no por aquí Sino por aquí atrás Me había parecido ver esto Por aquí atrás Va a haber algo Bueno Un cofre de energía Bueno Algo es algo Tenemos ahora mismo El combo en 20 Ah, amigo Y detrás de las cajas Teníamos un cofre del tesoro Qué bien se lo guardaban aquí Qué bien se lo guardaban aquí Vale Vamos a ver Porque tenemos una reliquia De topacio Topacio O esmeralda Pues claramente esmeralda Aunque el topa... El topacio Por lo que yo he visto Es mejor El náquil de topacio Es mejor Voy a pillar la de topacio Pero da igual Da igual cuál consiga antes Que no lo voy a poder utilizar Aquí en la historia Así que nada Para utilizarlo yo Fuera de cámara Pues prefiero el topacio Que por lo visto Es mejor Nack, ¿no? Es el mejor Nack De todos Vale Vamos a ir por aquí Paso a dar la vuelta Vamos con Nack El sigiloso por aquí Y fuera Vale ¿Me están disparando? Sí Me están disparando Vale Vamos a pillar esto Y ahora Vamos a ir para allá Vale Vamos a ir esquivando Vale Adiós Adiós Muy buenas ¿Esto no se abre? Me da la sensación Que se puede abrir Pero No me deja de destruirlo Habrá que ir por aquí Por cierto Sí El cofre que he ungido Era el segundo Vale Bien A ver Más robots Supongo que sí Cristales de energía Venid a mí Reliquias Venid a mí Cofre de energía Ven a mí Y ahora sí Tenemos seis Y ya podemos mejorar algo Algo de aquí De la parte derecha Y yo creo que vamos a mejorar esto Porque esto de la bomba boomerang Es que no tengo No tengo claro Lo que es Golpear A un enemigo Vinculado Provocará una explosión Que causará Mucho daño Vamos a poner esto Vamos a poner esto A un enemigo vinculado Entiendo Es a un enemigo Que está atrapado Por el boomerang ¿No? Entiendo que sí A ver A ver A ver A ver Calma 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 Vale Con calma Con calma Estáis viendo Combo de 30 Caen en este momento De un golpe Los enemigos El medidor de combo Es algo que Está muy muy bien La verdad Como muy bien Habría estado Hacer eso bien Hay dos A ver Esta donde no se va Porque yo me he querido tirar Vale Este nos trae aquí Vale muy bien Y este otro Nos van al mismo sitio Pero creo que este A ver A ver A ver Porque me estoy empezando a poner un poco nervioso Como Ah joder Que me podía mover Vale Ya está Vale Tranquilidad Que me puedo mover A ver Vale A lo mejor con este me puedo mover a la derecha Efectivamente Con este me puedo mover a la derecha Pero no sirve de absolutamente nada Vale Pues nada Vámonos para acá Para la izquierda Que ese camino Ya está Me estaba rayando Tío Que no recordaba como funcionaba eso A ver R1 Si si R1 Porque aquí Hay que ir Con cuidado Y ojo con el robot ese Que se va a poner ahora A dispararme Sabes El robot ese que ha salido de la nada No Tío En serio Acabamos de perder un combo de 30 Venga Venida por mi Anda Venida por mi Acabo de perder un combo de 30 Porque me he chocado con la barrera esa Muy bien Muy listo por mi parte Hola Esto que se activa Hola Os activáis Vale Te activas Y es para acá No parece que haya ningún otro camino A ver Vamos a ir así Y ojo Porque tenemos aquí A nuestros amigos Los robots Hola ¿Qué pasa? Hola ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Vale Bien La danada de puñetazos Para el tema combos Ojo Ojo porque es muy potente Vale Más camino De momento Si no veo enemigos Me voy a poner así Y ya está Para asegurar Si no veo enemigos Vale Ahí ya Si hay enemigos Venga Que sí Que sí Venga Hasta luego Vale 5 golpes más que sumamos Llevamos 15 Perfecto Y aquí Hay un secreto Sí Hay un secreto Y ya está aquí Vale Pues hemos encontrado los 3 Realmente no me estoy fijando mucho En el tema radar Pero ahora sí Me he dado cuenta Que estaba el radar ahí Activo Vale No Ya Artilugios ya Los tenemos todos Así que ya Solo coger reliquias Hasta tener todas las de rubí Todas las de sotopacio Y todas las de esmeralda Lo que no sé Es si Que había alguna posibilidad De que toque repetido No creo No creo Porque repitiendo niveles No puedes conseguir más Más cofres Hostia Me he dejado las reliquias Ahí No me jodas Ya Ya me había asustado Ya me había asustado A ver Tírale el boomerang ahí Al bicho Supongo que le he dado Eh Esto no me lo quiero dejar Que la energía Viene muy bien Viene muy bien Porque estamos cerca ya De tener todas las habilidades Vale Abrimos aquí Esta super puerta Y tenemos Robots Vaya No me esperaba Hola ¿Qué pasa? Vale 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 Hemos estado rápidos Vale Vale Estamos en 26 Vale Ojo Vale Aquí está rápido Aquí está rápido Vale Perfecto Eso sí Esta cantidad de enemigos Tío Porque tenemos el medidor De combos Eh Que si no Si no Esta cantidad de enemigos Sin super movimiento Podría ser peligroso Vale Los hemos reventado todos Vale Vamos a hacer No tío En serio me ha golpeado Tío Sí En serio me ha golpeado He perdido el combo No pasa nada Porque están todos muertos Ya Vale Venga Habíamos llegado Un combo De 30 y largos Eh Vale Hombre Hemos llegado Donde Catrina Catrina Tenemos que hablar No hace falta que digáis nada Nat ya me ha informado De la situación Por suerte Tengo unos cuantos miles De robots De seguridad Diseñados Especialmente Para alejar A los indeseables ¿Te refieres a Raider ¿Verdad? Sí Justamente Con unos ajustes Estarán listos Para acabar Con los robots De Sander ¿Qué tipo de ajustes? Eso déjamelo a mí ¿Qué es esa Cosa? Es mi vehículo Bueno, esto nada vale Gracias, Charlotte Vale Vale, pues nos vamos Al bajo Norkliff ¿Todos esos Son monjes? Ah, no, no, no Es Catrina con los robots Pues no, la verdad es que no Vale, pues Comenzamos el capítulo 11-1 Tenemos que estar ya Cerca del final Parece que se viene ahora Una gran batalla Entre los robots De Catrina Y los robots Antiguos De los altos Goblins Que ahora están controlados Por Sander Parece que se viene aquí Batalla gorda, eh Eh No he matado a los dos Porque el primer Boomerang que he tirado Se ha ido a Por la roca En fin No nos vamos aquí a rayar Vale Eh, cofres Dos Tenemos dos cofres El tesoro Vale Sí Ha hecho un buen trabajo Hola ¿Dónde vas? Hola Estás fuertísima Vale Pilla el cristal Que había allá atrás Más reliquias por aquí Bueno Nos estamos cargando De reliquias Bastante rápido Y eso Eso quizás es un aviso De que se viene Algo Algo gordo, eh Venga Sí, sí Tira Tira fuerte ahí Nad Perfecto Vale Sí Podemos meternos Reventa ya el bicho Perfecto Reliquias Muchas reliquias, eh Eh No sé si esto es bueno O es malo Se me escapado el bicho ese Sí Nueva no Nueva no parece La verdad Bueno, hola ¿Qué tal? Adiós La enganada de puñetazos Buah Es Muy potente para esto A ver Aquí podemos hacer cosas ¿Verdad? A ver Podemos hacer cosas Esto lo puedo mover aquí Eso es evidente Esto se tiene que poder Cambiar de sentido De alguna forma A ver Quizás tengo que traer Esto primero aquí, ¿no? Sí, tiene sentido Tiene más sentido esto Claro Tiene más sentido eso Tiene más sentido Sí, sí, sí Tiene más sentido Vale, y ahora Podemos subir ahí arriba Activar la palanca Y abrir esa puerta No, pues no es una palanca Es un Bueno Una zona de estas Que hay que sacar para afuera Que no sé cómo Quién hombre tiene eso Vale Vale Fuera Fuera Y fuera No le pegues a la caja Tío, parece que es imbécil Vale Por aquí Mira, ahí me he llevado experiencia No sé de qué Supongo que hay que seguir Vale Desde allí de momento No me hacen nada Sí, sí Los he visto Anda Arriba y abajo Arriba y abajo Que esto no los había visto yo No Le he tirado el boomerang En serio al monje, tío No querían tirar el boomerang al monje Pero vamos Que tampoco parece que vayan a bajar Así que Me da un poco igual No No afecta No afecta en nada Vale, pues habrá que traer esto Sí Habrá que llevar esto para allá Vamos a subir esto Anda, miren Esto lo sube solo Pues está bien pensado Igual que bien pensado Está el secreto Que no sé dónde está Por aquí no está Porque no marca nada Marca por aquí Vale, creo que voy a tener que poner esto ahí Para subir, ¿no? Parece que se pudiese subir por ahí Vale, vamos a echar un ojo a eso A ver Sí Por aquí está Efectivamente Aquí tenemos el secreto Pues mira Pues el detector de secretos Hay que decir que Funciona bastante bien Está bastante bien Relique de rubí O relique de rubí Uf No sé qué elegir Vale Después de esto Solo nos quedan siete Para el neck de rubí De momento no es relevante Para nada Vamos a poner esto aquí Nos vamos a llevar la vagoneta esta por allá Y ahora cuidado Porque llevo un combo de 18 De un golpe caen No sé qué se van a tirar No se ve que se van a tirar Pero se han tirado Se han tirado Vale, esto no hace falta Llevarlo hasta el final O ponerlo aquí ya Puedo subir Vale Vale Fuera ese Del escudo Fuera este Y fuera este Vale, bien Podría haber hecho la andanada de puñetazos Y seguramente habría aguantado más el combo Pero realmente con este combo Que llevo ya ahora Eh Que ando un golpe Vale Sigamos por aquí Sí, pues intentaremos llegar hasta allá Vale No he reventado al bicho Ahora sí Fuera el bicho Vamos a enganchar allí a ese Me habría gustado enganchar el del escudo Llamame loco Vale Fuera el del escudo No le he dado Ahora sí Desde aquí puedo subir aquí arriba Aquí arriba hay algo Aquí arriba están las puertas Por la que hay que pasar Vale Pues habrá que ver Si está la traidora de Ava Que supongo que Ava Al final Cambiará el lado bueno Es así Tiene toda la pinta Pero de momento No sabemos nada Esto hay que llevarlo Hasta aquí Vale Aquí Hay que sacar eso otra vez Para afuera Pero antes Vamos a pillar este cristal Y por aquí arriba hay algo No hay nada Por aquí arriba Quizás solo para ir hasta allí Sí Tiene toda la pinta De que Vale Hay que tirar de esto rápido Y hay que subir por ahí arriba Vale Hay que subir por ahí arriba Antes de que cierre Sí Lucas Tú eso Tú espérame Crack Vale Hemos conseguido pasar A pesar de que Lucas Ha pasado de mí Ojo a las minas Buf Hay muchísimos robots Así que eso es lo que está pasando Sander los está reparando Los está dejando como nuevos Vamos Sí Los está dejando como nuevos Y me han visto Muy bien Vale Me acaba de romper el combo El inútil ese Me parece perfecto Hostias Cuidado 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 A ver A ver A ver A ver ese de allí al fondo A ver A ver A ver ¿Qué me ha dado? El tiro yo creo que ya había pasado Que yo estaba tirado en el suelo Y me ha dado Oye tío El inútil ese de la sierra Es que A ese hay que tener un boomerang A ese no No se le puede matar de otra forma Eso sí Como tan así es Que está pesadísimo El El tirador El tirador Vamos a llamarlo ¿No? Vamos a llamarlo ¿No? Es el tirador Es el tirador El pedazo de inútil Que está pesadísimo Venga Venga máquina Venga máquina Espérate que me revientan Estoy dándole para que esquive Tío Estoy dándole para que esquive Y no esquiva Tío Vale Estamos muy bien Oye tío ¿Qué cantidad de enemigos es esta? Si voy bien con el combo Bueno es que Incluso yendo bien con el combo Es muy difícil de esquivar al tirador Que ahora sí está Fuera Vale y ahora Vamos con la calma Vamos con la calma Que ahora sí Es tan furísimo ya La clave era eliminar al tirador Oye tú pedazo de inútil Oye tío El pedazo de inútil El robot este tío Que le estoy haciendo la nada de puñetazo Si no lo hace tío Parece increíble tío Y me golpea Como si nada Tío Ahora que ha llevado el combo Nada Lo vuelvo a perder Por el Robot Rojo Que está súper chetado Y que está allí molestando Porque otra cosa no hace Vale Fuera este Vale Venga Joder Lo que ha costado tío No es que lo de antes tío Lo de antes solo quedaba ese ¿No? Creo que solo quedaba ese Madre mía Si pues supone Supone bien Lucas No hay que ser un linfe Para saberlo Uff Me ha dejado Me ha dejado calentito eso Oye me ha dejado Me ha dejado calentito Voy a destruirlo todo Por si acaso Y ahora venga Vámonos por aquí Ojo el vapor ese Que me podría haber dado Perfectamente Ahora me da Ahora Ahora el de los surikens Ahora el de los surikens Venga Fuera los monjes Vale Fuera los monjes Por ahí había cristal No parece que lo haya pillado Quizá lo haya pillado antes Y no me he dado cuenta Vale Llevamos un nack ya De 3 metros Esto ya Me está pasando mejor A ver ¿Eso qué ha sido exactamente? ¿Dónde va este ahora Con el gancho? Tío Ese enemigo es nuevo ¿No? El enemigo no es nuevo Pero si tiene un ataque nuevo Me está dando experiencia A destruir las armaduras Pues voy a destruirlas Mira Y no poca experiencia Mirad la cantidad de experiencia Que me ha llevado De destruir armaduras Vale Hay que seguir por ahí ¿No? Sí No parece que haya otra posibilidad Vamos a reventar al bicho Y reventamos ahora a este Vale ¿Qué vamos a hacer? Levantad la puerta Para que entren los robots Los robots de Katrina Perfecto Vale Hay que salir Hay que salir Y hay que ir a A reventar a toda esa gente 34 de combo Llevamos Ah vale Que esto es para Para irnos Pensaba que iba a entrar yo En combate También ahí Sí Supongo que entraré en combate Pero aquí arriba Ah no Sí Efectivamente Vale Fuera todos De un golpe Ahora mismo Llevamos un combo De reventar De un golpe La clave es esquivar Si no me golpean Mantendremos este combo Y reventará Todo el mundo De un golpe Me está moviendo solo ¿Eh? Voy a aprender eso No sé si voy a aprender eso Pero me lo haría 49 de combo ¿Me darán algo Si llego a 50? Es probable Que me den un trofeo O algo Si llego a 50 59 No pues igual No Igual Es necesario Que llegue a 100 Igual es necesario Llegar a 100 No lo sé Vale Vale Ahí está 67 Llevamos Vale Vale Hay que llegar No sé si lo veis No vosotros no lo estáis viendo Porque lo tapo con la cámara Llevamos un combo Llevamos un combo muy interesante Bueno 67 72 Damos 5 golpes con esto Damos 5 golpes con esto ¿Por qué lo he perdido? Me ha dado el Monge S Con los Hurricanes Tío Estábamos en 77 ya Me ha dado el Monge S Que ni siquiera lo había visto yo de llegar Ah Que bien Ahora desaparecen Los robots de Katrina Así un poco de gratis ¿No? Vale Fuera A ver Los mató un golpe Pero con la andanada de puñetazos Cuenta como 5 Cosa que para el combo Está muy bien Pero claro Eso No voy a poder hacerlo siempre Porque aquí se ha liado un poco Sí, sí Sí La idea es ocuparse de grande Pero En serio tío Me ha golpeado Me ha golpeado Solo poniéndose el escudo Que no No es nada No ha hecho nada Rey de la patada Vale Pues mira He matado enemigos Supongo de 50 O 100 enemigos con patadas O bueno O más No sé Pero la verdad es que la patada No la uso Suelo usar más el puñetazo Vale ¿Esto qué es? Nada Esto se destruye Y hay que ir por aquí Por abajo hay algo Por abajo hay un cofre Por abajo hay un cofre Que vamos a coger Vale, bien Vamos por abajo Aquí sin problemas Armaduras Las voy a destruir todas Que además Nos están dando experiencia Me he perdido el combo Que no sé si llevaba Sí Algo llevaba Algo llevaba Lo he perdido Porque me ha dado esto Tío Eso de Perder el combo Porque te golpeen enemigos Tiene sentido Pero perder el combo Porque Te chocas con algo Del nivel Del escenario Pues No sé No me gusta ¿Vamos a tener que Reventar un titán? Yo sí caigo Eso era un bicho dorado De esos Que eso Es de las misiones De Sí, las misiones Vaya De De las medallas Que puedes conseguir Repitiendo niveles Seguimos dentro del mismo nivel Sí, sí Te veo luego Pues nada Pues nada Te veo luego Lucas Vale Aquí ahora sí Hemos entrado A un nuevo nivel 11-2 Pues aquí lo vamos a dejar Me he dejado un secreto Me he dejado un cofre Tío Teniendo el detector de secreto O sea A mí no me ha parecido ver Que se activase en ningún momento Pero bueno Sí, parece que nos hemos dejado algo No lo sé Lo veremos En próximos episodios O continuaremos En próximos episodios No vamos a ver No voy a enseñar Cómo consigo el cofre En fin Capítulo 11-2 Completamente solo Lo veremos En el siguiente episodio Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Que rex Adiós